Con bombas lacrimógenas y abarazos, la policía desalojó a los trabajadores de la empresa Bacu, que bloqueaban la puerta principal de esta empresa distribuidora e impedían la salida de los camiones, repartidores, como medida de protesta ante el incumplimiento de la plataforma de pedidos que vienen solicitando desde hace más de seis meses. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Claro! 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 ¡Al mayor que denunciaron! ¡El mayor! ¡El mayor que denunciaron! ¡El mayor que denunciaron! Bien yo estaba en ese grupo. O sea, el formar un gran juridismo sindical ha hecho que fuera el gobierno. Claro, esa ha sido la causa. Y estos señores, como siempre, tienen la capacidad y toda la, 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 la... el poder económico, mueve todo. Por eso ha llegado la policía. En todo momento los trabajadores trataron de ingresar a la empresa, donde otro grupo de empleados trató de apoyarlos en su manifestación, pero los efectivos del orden nuevamente los atacaron y golpearon. ¡Claro! 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 Asimismo denunciaron que la empresa estaría despidiendo personal arbitrariamente desde hace más de dos meses. ¡Claro! ¡Pobre Ray! ¡Pobre Ray! ¡Dubato! El piso por. ¡Claro! ¡Claro! ¡B opportunities! ¡Claro! ¡Predika! He perdido 膝 Hay Gracias. 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 Gracias.